Y bien aquí apoyando el arte, la música, con esta muy grata compañía de los queridos hermanos Zamanilo, Mario y Alfredo, exquisitos, talentosos artistas, esto es en esencia el Ecuador lleno y repleto de virtudes que no han sabido ser bien respetadas ni impulsadas por los gobernantes de turco. Tengo el agrado profundo de estar aquí apoyando con mi presencia para impulsar en el mundo entero que se aprecie y se valore esa esencia magnífica de la calidad de personas que existen en el Ecuador y aplauso mi celebración y esta dedicación de la música y el talento valiosísimo de los queridos hermanos Zamanilo. Ahí estamos en Global TV. Gracias con mucho cariño, buenos días, buenas tardes, buenas noches para el público tal evidente, algo de George de Sanfín, el pastor solitario, al estilo vientos adivinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!